Compañeros, decíamos algunas cosas importantes cuando fundamos esta Coordinación Nacional de Gremios Estatales en el Teatro Premier. Veníamos para quedarnos, reflexionábamos sobre el sentido de construir una unidad en la acción en el campo del Estado. También decíamos que este gobierno se caracteriza o quiere decirnos que está pagando las deudas que nos dejó la década neoliberal. Una de las cosas que hizo este gobierno fue traernos un montón de dirigentes de otros ámbitos, entre ellos el deporte, para aplicar el ajuste y eso lo hizo Menem cuando nos trajo a Reutemann y nos trajo desgraciadamente a Scioli, que hoy aplicando el ajuste en la provincia está provocando la parálisis del sistema público. Culmina hoy un paro de los 26 horas de nuestra SICOP para enfrentar al ex motonauta. Y para pagar esa deuda, lo que estamos haciendo ahora es devolverle al deporte de dirigentes políticos. Lo vieron a nuestro ex jefe de gabinete actual senador sacándose la foto como presidente de la Confederación de Hockey. Y venimos a hacer una propuesta concreta, ya que Andrés Rodríguez ha sido tricampeón de volei, que se vaya de las paritarias estatales, que se vaya a la Cámara de Medicina prepaga, que se vaya a la Confederación de Volley y deje a la Coordinación Nacional de Gremios Estatales, la representación genuina y mayoritaria de los trabajadores estatales del país. Estamos absolutamente cansados de las paritarias en una pieza, de una foto en la Casa Rosada, a espaldas del conjunto de los trabajadores. Hoy tenemos una situación gravísima que ni siquiera se ha mencionado en esta negociación, que es la precarización laboral, 50.000 trabajadores del Estado con contratos basura en el Estado Nacional. Pero en nuestro ámbito, en el ámbito de la salud, tenemos en el Hospital Posada, y ahí está la columna de los compañeros del Hospital Posada, culminando también su paro de 72 horas, porque tienen 800 de los 1.300 profesionales en condición de contrato basura. ¿Y qué nos dice el Estado Nacional, el Ministro de Salud, enriquecido de manera ilícita? ¿Qué nos dice la Función Pública, la Jefatura y Gabinete? Vamos a hacer concursos. Y ahí, en esa columna, hay más de 25 compañeras y compañeros que se están por jubilar, que tienen más de 20 años de precarización laboral. Toda la Guardia, toda la Guardia, sostenida fundamentalmente, como está sostenido en nuestro sistema público de salud, por las compañeras, que son casi el 70% de la fuerza de trabajo de salud hoy en el sector público, y se bancan las guardias, y se bancan el desborde asistencial, y se banca la falta de insumos junto al resto de los compañeros, no tienen hoy más que la perspectiva de un contrato miserable y precario. Es por eso, compañeras y compañeros, que los 14 puntos de la coordinación son para nosotros extremadamente caros, del primero al último. No queremos más el firme en aquí que Andrés ya arregló. Queremos la apertura de la paritaria sectorial, queremos la apertura en la provincia de Buenos Aires, en todo el país, y también en el Estado Nacional, de la apertura de la paritaria profesional. Y le decimos, junto al conjunto de los gremios estatales, junto al conjunto de los gremios de la coordinación, que este paro y esta movilización histórica se va a profundizar en el plan de lucha si persiste con la actitud de sacarse nada más que una foto en la casa arrochada a espalda de los trabajadores. Ese es el compromiso de la CTA, ese es el compromiso de la CGT, ese es el compromiso de la FESPROSA, ese es el compromiso del conjunto de los trabajadores estatales organizados. Gracias, compañeros. ¡Suscríbete! ¡Gracias!